Bueno y en este momento estamos llegando al lugar donde me van a explicar en detalle qué son los poderes de Alma y me van a encontrar con unos grandes, grandísimos amigos, amigos del Alma, como tal. Hola niños, ¿cómo están? Hola. Buenas, buenas. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno niños, vengan, venganle a hacer una preguntita. ¿Dónde están tus papás Alma y Lucas? Están allá adentro, arriba. Vamos, vamos arriba entonces. ¿Qué tal si vamos todos? Vamos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo van? Ahora sí, ¿por qué no me cuentan de qué se trata todo esto de los poderes de Alma? Bueno, poderes de Alma, bueno, es inspirado en nuestra hija Alma porque en el colegio en donde ella estudiaba vivimos de cerca un evento de bullying y esto pues nos inspiró también para prepararla a ella y ahora también a nuestro hijo Lucas para que se enfrentaran a este tipo de situaciones. Poderes de Alma es una serie de 10 cuentos interactivos que enseña a los niños los 10 poderes principales que llevamos en nuestro interior. Nosotros lo que queremos es que nuestros juegos y nuestros cuentos sean un puente de comunicación entre padres e hijos. No es que los niños jueguen y se conviertan ya en empáticos automáticamente ni mucho menos. Es el padre que tiene una herramienta o la madre que tiene una herramienta para enseñarle, para transmitirle con ejemplo. Bueno, son tres juegos. Uno, que se llama Tu parque favorito. Dos, se llama Escondite. Y tres, el juego del manzano. Mis amigos en el colegio me dicen que están muy asombrados de que yo salga en una aplicación. Cuando la niña vio a Alma venir, dio un gran salto de alegría. Este proyecto nació en España, es un proyecto de vida muy importante para nosotros, pero desafortunadamente allá no encontramos mucho apoyo financiero. Con la crisis que vivía España era muy difícil sacar adelante el proyecto. Mi papá nos dijo que nos vinieramos para acá, que el Mintic estaba apoyando muchísimo a las empresas de base tecnológica, los proyectos educativos, averiguamos un poquito y nos dimos cuenta que sí. Nos vinimos, presentamos el proyecto y entramos en el programa de consolidación y crecimiento de apps.co aquí en Cali. Esto para nuestro proyecto ha sido un impulso grandísimo, o sea, los poderes de Alma han adquirido una visibilidad enorme en el país. Hemos tenido asesorías de gente supremamente interesante y conocedora de temas de mercadeo, financiero, jurídico, comercial. Hemos hecho contactos muy importantes, o sea, por fin sentimos que el proyecto va por buen camino. Los invitamos a que descarguen la aplicación Alma y la Muñeca del Parque, la tenemos en el Apple Store, y también nos busquen en las redes sociales como Alma's Powers, seguro que les va a ayudar muchísimo a todos los padres con sus hijos.